es tu cobra quincena Raulín y es tu cobro esto no es tan pavado porque esto aquí no se come tú siempre que la madre la joven que está escuchando es tu y yo es lo que se come los dos cartones de huevo y trae tu compra para el medio dios no tienes alto el cobro dame dinero Raul ¿para qué? para el médico para que tú tienes la cabeza de pio joven pues yo te dije que no tenías cuarta noche que tú vas a pasar con la mamá que era tuya Raulín pero van tres citas que se pierde Raulín está muy mal ahora mismo las mujeres parían en la casa antes ustedes eran una ñoñería ahora que tienen que ir obligada Raulín tú tienes que ir en los nueve meses de embarazo tres veces el médico Raulín otra cosa Raulín tiene dos semanas yendo en chancreta a la escuela porque tú ni un hotel ni lo puedes comprar para que se aguante cuando yo tenga cuatro le compro los tenis para la escuela que tú cobras quincenas Raulín y el dinero no están pagando porque estás aquí no se cobran mi novia tú siempre como la joven que están escuchando los puestos de tu y yo que lo que se comen los dos cartones de huevo y tres que tú compras para irme y ya no tienes alto todo el coño ay dios una sacadera todos los días que hay en cuarto que no hay cuarto no hay cuarto no hay cuarto que no oye ni entiende voy para allá abajo que no tienes cansado no te tengas que ser embarazada ahora es muchacho y ya soy de eso es mía la culpa nada más miserable ¿le? ¡Gracias! 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 ¿Habbar qué? ¿Habbar qué? No me gustó ¿Habbar qué? ¡Ay, no! ¿Vale? 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 oye tengo que ver con eso oye vamos a una vuestica esta noche yo me voy a inventar cualquier cosa para salir a la casa y te voy a llevar para allá uno típico que hay en ochoas no te gustan los típicos alquilale el carro al tipo el que tú le quita siempre cuando vamos a hablar no yo busco ella a Freddy para la empresa ahí claro yo busco ella a Freddy bueno tú le eches ahí acá pero que no le diga a nadie te da una cara a Freddy porque la gente te dice que estoy en el carro mi amor pero yo voy a dar una fiesta y voy a ir con esta suña tope mira 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 y que hora es temprano ahora que son las tres y pico yo puedo dejar esa vaina ahí en el centro de uñas cuando te ponen la uña 2500 yo tengo aquí te ponen la uña y compro un polochecito papá lo tenis que tú me compraste que no me lo he puesto si nunca era hombre aquí hoy tú estás viendo cara de qué aquí de cabaña ese marito que era tuyo ese hombre ni habla conmigo tú no viste con qué anda ahora con una buduca pues yo no sé de qué corre sacó esa marrana pero tú no la has visto ella me mira raro como que yo estoy en ese trapo de hombre ay dios no voy porque haga lo que voy a hacer porque no amorita si pues déjame te voy a poner ya para que entienda yo tengo a ti como el patrón mío oíste mi patrón eso fue que tú me mandaste a quitar la foto coño tú sabes realmente esa zarosa está en mi casa yo loco que se me vaya ay pero no le digas si tampoco pero no te sabe idea ya me tienes cansado dejo y dígame nada pero no le digas zarosa me tiene cansado aburrido esa mujer me tiene mija y todo está bien ya tú sabes cuídate claro le ponga la suña me avisa está bien ya ay coño te mata no es eso que yo le di a ver mi Paola tú vas a tener que hacer algo porque tú no puedes tú estás embarazada no puedes estar pasando todo eso y después que yo salí embarazada de nuevo es que hay más a la luz yo la nevera está corriente da todos los días con huevo arroz vacío con habichuelos y yo voy a tener que hablar en serio porque Raulí no puede estar hidratando la taza cayéndose en la arriba Paola ni te ni tiene pero porque tú no me habías dicho eso antes porque hay que ponerle un freno a él no mami imagínese yo le voy a dar el problema a usted a mí no me gusta verlo así ay mami pero mira Paola yo tengo dinero aquí para que le compre la ¿cómo que no? no me de un peso que iba a tener que asumir su responsabilidad que ahí no se puede imponer pero tú no puedes estar mandando a la niña si yo te lo voy a conseguir tú no te lo voy a traer porque ya me voy a hacer y le debe mami a todo el mundo porque no sepa que es que coge tanto dinero y nunca tiene un peso a mí que tiene otra mujer mami es que la Paola buena 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 entre pero ni yo te debo ni Raulín que Raulín te debe que wow a la máquina pero espérate que Raulín te debe que si la última vez te lo pago ahí adelante sí pero el otro día me llamó y que le diera más cuantos a ver mami para que si he pedido tres citas oiga la otra vez coge 15 15 meses coge ay y para que tanto dinero oiga mami tres citas pedido y entonces no te da ni un bar ay no 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 ya me juegan que traigan máquinas mejor vete porque yo no fui que te cogí dinero cuando esté aquí tú vienes él no dejó dinero a ella ni siquiera para ir para la cita yo ni sabía que te voy a pagar yo ni sabía que te debía ay Dios mío hola pero vamos para mi casa el dinero fue para ti que coño que la muerte me está mala que hay que hacerle una papá Nicolau raro que es una papá Nicolau por eso no se lo hace a la embarazada yo no soy nada de eso para qué coge el paíl te entretado papá Nicolau que llame eso ahí se le puede mostrar la mentira que hablo yo no aguanto todo eso yo he pedido tres citas porque Raulín no me puede dar mi pésame mi pésame que para el hospital y mi pésame en el pasaje y eso bueno bueno ya no para eso bueno bueno la semana viene que la vaya y se junta la semana y le doy junto pero hoy le doy ahora recoges tu ropa y vámonos para mi casa mi hija que mi casa tiene más peso ay mamá porque yo para estar con un hombre así me quedo sola que va a hacer te va a quedar aquí aguantando yo te digo algo yo voy a ver si me encuentro con él porque yo donde lo vea yo vamos a tener serios problemas que lo que van a tener que lo que van a tener aquí de camión de la basura todos los días pasando yo con esa basura ahí ah bueno eso tiene como siete días ahí yo esperando que te va a decir que te va a decir algo la van de la tipa ahora muchacho me dijo que estaba la banda ahí le dije vamos a una vuelta para los típicos que hay donde se va hoy no pues ya ah que bueno que tú no vas a ocupar mi carro que yo no encuentro con la tipa yo te dije con Angie Raulín yo te he dicho que te pueden ver ahí tú sabes que oye Paula va a pensar que hay carro tuyo ella nunca va a pensar eso si pero ese va a ser y cuando te va a poder te vaya porque imagínate ella te va a decir mi propia familia aunque eso siempre es lo que pasa pero imagínate loco pero tú te tapas con esta muchacha yo no le digo nada a la mujer tuya si si es verdad ah pues entonces pero no pero para eso que te damos para esta página entonces si se nos tapa entonces no tengamos que con la otra ay hombre y lo cacho loco y como te está lleno con la tipa bien salite con ella claro venga llévate para llevar tú que le dijiste vamos que somos la llave ya tome la llave para la barra el carro temprano pues yo esa güey está hoy le di cuatro mil loco porque fuera la valencia de las uñas y si esta muchacha me pregunta que le digo ah yo no voy ni para allá loco es favor es mía tú me llevas 100 pesos a ella claro para que toma y le caga porque si ya me había pie ya pues yo no tengo 100 pesos loco ¿tienes 100 pesos de ese rode? que están entero mira están en dos mil ¿tienes 500 pesos? ¿qué? 500 pesos dale tú 500 la tuya al ronazo ya me le cien pesos y tú te lo doy mañana tío eso lo echo de gai caro oye y dile a ella que haga que se compre cuatro huevos y ella abajo a un ching de acero y que cocina yuca eso está bien para allá para oler y ella oíte a ese favor viejo oíte voy a adquirir la magasina a buscar el carro está bien mi sobrina sobrina yo tío ¿qué te gusta? ¿cómo estás? estamos bien mira este muchacho te mandó te mandó 100 pesos conmigo ¿quién? Raulín ¿pero 100 pesos para qué? sí de que compre huevos y que hay una yuca en la nevera no sé de qué patina me duda todos los días y además esa yuca yo le dije ahí que estaba moscata dañada bueno por 100 pesos se va a hacer y cena Raulín no piensa cambiar eso María Santís bueno eso fue lo que mandó hoy imagínate eso no era para nada tío ah mira otra cosa yo lo mandé eso que Raulín no piensa cambiar usted supiera lo que me hizo Raulín a mí bueno me dice otro día oye escucha él salió de que hace un mandado no sé ahí a buscar algo en el carro mío el mío que te dijera si yo tengo que llegar allí porque tengo que hacer algo después hablamos de eso y eso imagínate esas son cosas que no se hablan con uno habla con ella ve que te dice imagínate no puedo hacer nada hablamos ahorita entonces oíte oíte mira bien la persona con quien te juntas antes de traer un hijo a la vida porque puede ser que te pase un caso similar a este chá jatá cuando suba en la una un hijo a la vida entonces yo todo el mundo está buenas aquí hay un carro ya no no entonces no ya hay un carro hay un carro hay un carro hay un carro Hay café allá. Es los sábados que hacen eso típico. No, pero este sábado no. Yo tengo que quedarme aquí para no sospechar. El otro sábado de arriba, ahí es. Yo te llevo ahí, claro. Esa mujer no va para ningún lado. Esa mujer está embarazada. ¿Con quién es que tú estás hablando? Esa mujer no va para ningún lado. ¿Con quién es que tú estás hablando? ¿Con quién es que tú estás hablando? ¿Tú quieres que te diga qué? Callándome con Freddy. ¿Y todo tuyo es lista? ¿Frey está hablando con Freddy? Sí, yo te voy a decir a ti si es con Freddy que yo estoy hablando. ¿Con quién es que tú estás hablando? Busca el número para que tú veas con Freddy. Busca el número para que tú veas. Con Freddy estás hablando. ¿Déjame ver? No, ¿para qué? Lo veas, dame ver. Yo tengo tu teléfono privado, el mío también privado. No le pongas un asunto. No te pegas de ojos y tú ves que en la casa tranquilo. No quiero play. Ya tú sabes qué es lo que. Hablarte con la mamá tuya que te consiga los cuartos para que vaya para el médico. No, y también la mamá mía me va a buscar el dinero de las tres inyecciones que yo tengo que poner. ¿Me vedo? ¿Tres o tres? Allí no hay una. Tres. Allí hay una. Una de la semana que viene y una de la semana. Tú te vas a poner una cuando yo cobro. Yo no he cobrado todavía. Tú sabes. Todo el año así. Sí hay. Freddy oye, si Paola te pregunta si yo te lo ando contigo ahora mismo, dile que si ahorita y hablé con la tipa y que le gustan esos típicos locos, ya tu sabes no ahora no lo veo, el otro sábado en este carro Tienes que echarle gas porque trajiste seco, apenas llegué yo a la bomba yo le he hecho cuando estaba fallando y yo pero venga acá y esto yo le he hecho cuando tanto le dormido tu sabes y que dijo ella cuando le diera los 100 pesos que si no me habías hecho eso que tu le habías mandado, que eso no daba para nada la yuca estaba toda dañada no pero las mujeres son el diacho loco ella quería más oye si pero no me cambié el tema Raulinho yo me rio yo me rio tu sabes lo feo que es el que uno queda o de que pues gato no yo me rio de que ella viene ahora y me dice que con que tu estabas hablando yo dije con Freddy, se arregló todo ahí mismo y pensó que ella piensa que contigo lo que ya tu sabes te mando decir a la tipa que quiere verte esta noche que tu vas a hacer eso no sera cuento tuyo no loco, ella me dijo que vas a ir para allá a ti loco y porque ella no me lo dice a mi jajajajaja lo de donde ella te descubre a ti no mentira no me va a mandar decir contigo no mentira ella no me ha dicho nada pero yo no me llevo de ti si yo le dije no cuando tu me quieres decir algo digamelo a usted si no a mi no me diga nada aquí que estaba limpiando esa mata yo dejé la mame que me estaba diciendo que le vino y le gusto imagínate y tú cuando pa' ahora senta mi usted aqui pa' ahora pero el amigo tuyo no 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 ha vuelto de ahí nada, me debe dos semanas atrasado ya lo veo ahí para hablar con ella no mira ve a su casa, ve a su casa déjame hablar con ella lo que pasa es que... yo le dije no oye déjamelo a mi, como yo me fui garante de él yo lo voy a hablar con ella para que te pague su cuarto yo tenía que verlo ayer y era como yo salí con la muchacha y no pude verla si pero yo supongo que tú no lo gastaste tú y dejatelo de pagar ella porque yo no voy a pagar el cuarto por ti está todo loco, déjame andar entonces para ver si yo lo veo ahí está en su casa, en su núcleo claro, y no sale, ve tú sabes ya pues eso está fuerte, lo que voy a ir a pie para allá abajo y ahí sale los miércoles, los jueves y lo viene no voy a apretar el carro, no tengo mi a pie no, no voy a apretar a ti, no mamá, la llama, el teléfono mamá y tú por aquí ¿tú me estás buscando? estás vio esta soya mamá, desconecta la bolsilla que la llame en mi teléfono no sabías hasta soya, escucho, escucho oye loco tú estás bravísimo conmigo loco, oye, me estás poniendo a coger lucha loco me me te ha gustado lo mío no, pero oye escúchame alguien me está diciendo conmigo tú tienes dinero loco baja ese rayo vieja sato dios oye oye conmigo tú tienes dinero loco oye yo te dije a ti loco mira, no me quede más no me quede más te dije a ti loco y voy a ver loco ella no sabe de esos cuartos loco yo te dije a ti que era para el embarazo pero mentira con la tipa que yo tengo voy a salir con ella hoy voy a salir con ella otra noche no tenía un peso loco y entonces oye yo te voy a pagar tres semanas, mañana, cuatro junta loco señalado yo no sé ella loco conmigo ya no, loco te quedo loco ya te quedo loco no, yo no te voy a engañar con esos cuartos caliente te lo voy a dar tu dinero, el dinero es tuyo viejo ya está de mi claro, tú sabes como yo soy loco, sale de mi pagamos esos cuartos yo te lo voy a pagar sale de mi, loco ya la tipa que están saliendo con ella viejo ajá, y que con eso que tienes que aguantarte esta mañana que cuando fue día de noche le estás tomando débil yo te lo doy claro, ya está de mi yo soy de la tradición ya está bien, mañana tú me pagas eh no vayas a mi casa, loco porque realmente que la mujer va a saber eso y va a traer más eso ¿dónde te consigo entonces? llámame mi teléfono oye, loco tú todo lo mal te lo pagas mi teléfono todo lo mal ya que te huele la hoja loco ya no se me descarga loco sueltísimo se me descarga mucho si no suele el teléfono si no suele el teléfono si no suele el teléfono ¿qué hago? te tiras Freddy entonces Freddy me dices oíste estás todo loco discúlpame oíste tú sabes este tipo se me va a poder coger luchame miremos si verdad que mañana me va a pagar mamá ¿qué que era? no mamá eso está sucio vávanselo toma no hay más allá comparte dos platanos con eso dos platanos Raúlín no tengo más allá con 25 pesos ¿qué tú quieres que yo haga? los platanos no son a 30 anday diay che vende Juanito ahí que lo venden a 10 fría blanco eso pero tu podrigo que lo vende a 10 pesos un platano fría y aparte de eso podrío ¿qué te lo traigo hoy? está maravilloso ahí está vaina para hablar contigo no se puede contigo ve a ver si hay que no la hay en Samantha y hay tu jugo también porque yo tengo que andar con la economía para que tú estés bien para ahorita tú no quieres si hay muchas si no la hay mira hay muchas cuando ni flores tiene la mata estoy bien payaso ahora tienes que hablar con la mamá tuya que la mamá tuya no oyen ni entiende dime mi amor ay que puse el pollo que me trajiste esta mañana ¿y tú no me dijiste que ese pollo es la botonialo? pero cambié de opinión no Angie pero el pollo es mala eso sí voy a pelar ahí unos rulos ahora mira el olor que eso tiene huele bien ¿y cuándo te traje el pollo? ¿tú te acuerdas que me dejaste 600 pesos? me cobran 400 pesos porque pesaba mucho ah pero ese pollo tú lo fuiste a buscar después a San Francisco Macori? oye ahora no yo compré los sazones también ya tú sabes oye mi amor yo te iba a decir que yo tengo un deseo como de salir a cen no ¿qué tú dices? ¿y para dónde quieres? vamos para Cabrera el carro que Freddy la va a usar hoy ¿y qué y la otra? porque cuando Freddy no te puede apretar de tu alquilado uno si me sale algo pues yo le voy tú sabes que a ti siempre te sale mi amor no di que a comer no di que a comer no di que no tú me dices yo va a salir algo yo no quedamos aquí hoy en la caramela no 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 ¿y en cuál? no me gusta mucho que para Cabrera para llegar a ahí el wifi se conecta demasiado no me gusta esa yo pensé la contraseña si yo la conecto otra vez no me gusta esa me gusta esa de allá llegando a Habana que tú me dijiste nueva era se llama esa ¿la era? esa ahí tiene un wifi así mira que de mano ahí en la de aquí mejor la la nuque no es la nueva esa y necesitas dinero o algo para tu comprar algo un refresco se me ha ayudado a comprar de lo grande de dónde le acabas conmigo mi amor yo tengo cuatro o no sé quinientos ay dios mío te amo ay tu muérdate el paso ¿cuánto tú quieres? venda mucho quinientos yo resuelvo la comida vengo ahorita vengo ahorita vengo aquí con un amigo mío hablar con él mi amor pero la comida tuya es la primera que yo saco eso no hay que decírmelo lo que te dije de ese tipo no te quiero hablar con ese tipo yo no hablo con ese tipo ese hombre tiene su mujer yo no juego con ese tipo ah no pues yo voy a jugar viendo una película vamos aquí si porque hay control que está por ahí ay dios déjame entregar esta lotita que tengo aquí y dime como tú está en tu casa ah no no yo le dije a Paula que se fuera si si tú te lo digas con la misma cortoja hablado de viejo yo vengo para acá y me quedan ya estoy aquí tenemos siete meses lo mismo y después de eso te la empregnaste no 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 la mujer rica no es mía yo te lo dije a ti no no es tuya mía es que no manita dimelo manita ven acá que paso ey cuñado oye manita mami se puso mala que vamos a hacer que se puso mala y que tiene ahora yo no estoy trabajando y se la llevaron no está todavía en la casa que vamos a hacer ay dios mio tienes que mover este Angie no claro es que hay que hacer algo y entonces tú no tienes ni un peso no ni uno no 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 la pereza no Angie resuelve ti mami patrón mío aires pues aires diga yo tengo la comida puesta para ti no me la dejaré quemar ya está ya lo que pasa con tu mamá Angie vámonos 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 nia yo no sé por qué ya ya no sé por qué ya me escucharon yo me comprometí también la región pues si aprendí gente ¿qué hago yo con esta carne? a ver si ya he hecho sazón esta desgracia recuerda siempre que Dios todo lo ve nunca le hagas a una persona lo que no te gustaría que te hagan porque el karma es seguro que un día te llegue cuando menos lo esperes esto es el colmo ¿qué tú buscas aquí con esa mujer? explícame espérense vete a mi casa voy a hablar con Paola voy a hablar de una cínica está viendo lo que está haciendo y vienen a mi casa tú no puedes dejar que te peguen esa pensión tú no puedes dejar que te peguen esa pensión porque entonces ¿cómo te vas a dar dinero a mi? entonces lo que tú tienes que decirle mira yo estoy con fulano hablar simplemente a los que van a mi casa y hablan yo le puedo decir que no tengo un tego que yo ni amo contigo porque yo tengo miedo que esa mamá me pague esa pensión a mi ¿sabes cómo es? no y yo es de que yo estoy dependiendo ahora mismo después yo no te pague los cuartos ¿sabes cómo es la cosa? claro tú eres que me pague todo yo no quiero que yo no quiero esa mujer a mi no me importa ojalá yo quiero que tú vuelvas con ella pero lo que me importa es que son los cuartos tú sabes camina ¿tú no te vas conmigo a ti? ¿tú no te vas conmigo a ti? ¿tú no te vas conmigo a ti? camina, camina pero tú siempre haces esta conmigo ya la convendo entre mujeres no entendemos Rebecca esto es el colmo ¿qué es que te buscas aquí con esa mujer? explícame vete vete a la casa Yo vine a hablar con Paola, yo vine a ver algo. Tú eres una cínica, estás viendo lo que estás haciendo y vienen a mi casa. Oiga, yo les voy a explicar algo. Yo sé que ellos se han dejado un disco por mí, pero que eso es un malentendido. Yo no lo sé. Yo lo sé todo, ya. Nadie vio. Nadie vio lo que tú vio. Yo sé lo que tú hiciste. Es que no, Raulín y yo este tiempo lo que hemos sido amigos. Tú haces lo que estás diciendo a Paola. Y Raulín es amigo de hermano mío, de tu niño. Mira, sácamela de aquí. Que mereces un aplauso. Sácamela de aquí que lo puedo hacer con esto. No, porque yo vine a hablar. Yo vine a explicar. Pero si tú no me dejas hablar, ¿cómo te respondo? Mira amiguita. Oye. ¿Y esto va hacia aquí? Vete, vete. No, espérese. No hay que usar la sensibilidad. Yo vine a hablar como la gente. Pues yo no voy a pelear. ¿Qué tú haces aquí? Porque para pelear yo no me voy a una casa. Me voy a un frío de bolsillo. Es rara que un montaje. Ah, otra cosa. El día que me dio un fresquito de dije con pan. Que le pedí dinero. Nunca tiene para mí. Lo vieron cuando estaba sacando dinero para hacerlo a la mamá de ella que estaba mala. También es mentira. Paola. También es mentira que tú le pagaste esa tarjeta. La verdad es que tú eres descarado. No, pero vete. Mira, vete. Vete. Y no me voy a mí. No me va a llevar esa foto por ahí. Espérate. Vete. Vete. Ya sabes. Esa foto la tiene más con una reliquia aquí de la niña. Lárgate. Vete. Para no parir a su rendimiento. Vete. 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 Sórtame. Vete, te guardes. Porque tú eres la fecha que viene. Que viene a venir aquí. Cínico los dos. Animales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y tú sabes por qué no lo tengo yo? ¡Vamos a ti! ¡Mira! 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 ¡Mami! ¡Y como hay gente! ¡Para que la playa! Yo te digo a ti, mira está la cabeza, y no digo yo así, yo me estoy sabiendo que tú estás embarazada y que eso te puede traer inconvenientes. Paola, mira mi amor, cógelo suave, y yo espero que tú no vuelvas con él, no te dejen y sabes de él, porque eso son cuentos, y tú viste todo, tú sabes muy bien lo que pasó a ella. Yo me voy a dejar en Duisay, mami, pues yo lo que quería era darle a Angie, darle a él. Te digo, te lo digo. Sacínica, porque a mí no me dijeron, fulano está con Angie, y yo vi video, y vi de todo. Claro, tú sabes que tú cuentas conmigo para todo. Como mismo, como mismo la otra hija mía tiene más hijos, yo le he ayudado así mismo, te voy a ayudar ahí a ti. Dele jugo y galleta y que va a mí ahora mismo. Mira, oye lo que te voy a decir. Sí. No le pongas caso a Paulín, y falte tranquila, que no se puede subir la presión. Para suerte que la niña no salió de la habitación. ¿Para eso? Oye, esto es un bobo loco, esto es mi amigo. ¿Qué le fue el amigo? No sé que fue el payaso que grabó, estando yo ahí con Angie en la fiesta, y le mandó, le mandan el video a Paola, y Paola sabe esto loco, y Paola se dejó para su casa. ¿Panda Rebeca? Sí, Panda Rebeca. Yo hablé con Angie, le dije a Angie, que hablé con ella, y Angie fue allá y habló con todo. La doña me sacó con un caco, muchachos. Ya, es que Raulín, pero tú un hombrecito aburrido, loco. ¿Cómo tú coges con Angie y dices para allá, para Paola y Rebeca? ¡Ay, santísimo! Pero tú... Tú escúchame. Tú quieras que esa mujer hay. Oye, ¿cómo es? Yo le dije a Angie, ya te pasaste por la mina. Raulín, esa mujer está embarazada. Tú no la puedes llevar de gusto a su casa, Raulín. No, pero yo te digo aquí. No entiendo, loco. Yo le dije a Angie, vamos a hacer esto y esto y esto, pero no salió así, loco. No salió. ¿Y entonces? No, nada, que Paola le dejó a ir para la casa y me dejó ver a la niña niña, muchacho. ¡Anda! Bueno. Pero... ¿Y ella te mencionó algo de mí? ¿No? ¿Qué dijo ella? Ella era la doña que me sacó con un casco y ya, hermano. Pero yo no paro a él, tú sabes que yo no quiero paola, loco. Yo simplemente por los niños y cosas. ¿Qué tipo es eso, hermano? Raulín, las mujeres de la casa no se dejan por las de la calle. ¿Tú no has escuchado esa ley de los hombres? Yo voy a hablar con Angie ahorita, hace años que nos juntamos y cosas, tú sabes. Claro, loco. ¿Cómo que yo voy a estar en casa sola? ¿Y tú crees que Angie es una mujer de casa? ¿Tú la has visto a Angie? A Angie me quiere a mí, mucho. ¡Ah, sí! ¡Ella me quiere! ¡Ay, sí! ¡Aquí no! Y a mí también, cuando viene a ver, me quiere. A Angie me guarda a mí cada rato mis pollos fritos. ¿Y te guardas tus 200 pesos? No, yo tengo que darle cuatro a ella. Tú tienes que darle a ella, ¿verdad? A verlo ahí. Cuando lo de las mujeres sale de ella, oye, Paola te ha aguantado hambre, Paola te ha aguantado de todo. ¡Ay, sí, Freddy! ¡Imagina! Te vas a poner al lado, loco. ¿Tú quieres que le diga a la mujer? ¿En quién tú estás? ¿Eh? Ah, pues te estás quieto. Déjame ir para acá, para ver qué es lo que es. Está bien. ¡Ah! Con un niño voy yo ahora a hablar. ¿Sabes por qué? Niño y yo somos así, loco. Niño y yo somos hermanos. Voy a hablar con un niño ahora y voy a decir, Niño, trata de convencerme a Angie para que se junte conmigo. ¿Y ya? Porque nadie no quiere tampoco, loco. A ver. Oye. Oye, esa vaina. No, no, no. No, no. Bueno, está a fuego. Saludos. Dime, Rebeca, Juanito dime cuánto estás, está muy bien, y tú dime a ver, bien, viéndote que tú me tienes botando, no he visitado uno ya, trabajado, sabes mucho, oye, siéntate, tú me dices que estamos en esa silla así, esta muchacha está para acá, con los muchachos, Paola, y qué fue lo que le pasó a esta muchacha, que que sería lo que no le pasó para allá, que esa muchacha la pasó toda para allá, bueno, ahora, yo le había dicho a ella que dejara ese hombro, que ese hombre, Paola, voy a besar la hermana a tu tío, ah, bueno, que venga tío, déjame ver, bienvenido, Paolet, hola, Ponte a jugar tranquila, mami, mira a tu tío, Paola, hola, Paola, y tú, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, Freddy, tú puedes besar la mano, Paola, Freddy, no sé yo, no, pero tú, tú nunca le has faltado el respeto a Freddy, así que pasó, Paola, mami, lo que pasa es que a veces las familias son un verdadero enemigo que uno tiene, ¿y qué te dice, Freddy? Le digo porque yo no le hubiese dicho nada para que no se llenara de odio, ¿y tú sabes lo que hacía Freddy? Freddy, pero ¿por qué tú no le dices algo? No, pero yo lo voy a escuchar, ¿y qué es lo que yo he hecho? ¿Tú sabes lo que hacía Freddy con Raulín? Pero Freddy salió en uno de los videos que yo vi, con Angie y Raulín chuleando, y Freddy atrás echando, y en el carro de Freddy, que era que se lo emprestaba, y hasta dinero lo emprestaba, ¿eh? Porque cuando él mismo vio un día que Raulín me mandó 100 pesos con él, y que yo ni había comido ese día, y que había pedido la cita, y él tapando a Raulín. Freddy, pero tú te presta para eso, Freddy. Porque le mojaba la mano, mami. Porque yo no sé de eso, pero lo que yo no sé de eso. Tú sí sabes, porque le mojaba la mano, mami. Ese no es tío mío, nada, ese es un enemigo mío. Ay, Dios mío, hoy es el día, hoy es el día que John me ha llevado todas las decepciones del mundo. Ese en vez de hermano suyo, parece que enemigo suyo. Ay, no, Freddy. Freddy, de verdad, yo pensaba otra cosa de ti. Mira, mami, hoy como que el azúcar, como que la tengo en vez de subir a bajita, revolta. Pero que, yo lo que digo, Rebeca, yo tengo derecho a salir, porque yo tengo una fiesta y estaba ahí también, no, yo no sé de eso. Freddy, 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 oye, está mal, lo que tú hiciste de esa muchacha, sobrina tuya, Raulín, familia tuya. ¿De qué lado es que tú tienes que estar? De tu familia. De ella, ellos se dejaron, y ella es la que va a estar contigo siempre. Rebeca, por el problema. ¿Tú no tienes hijos, Freddy? Los sobrinos son los que ven a los tíos. ¿Tú crees que es posible lo que tú hiciste con tu sobrina? Yo, que lo quería como un padre. Que tora, tío Freddy. Tío Freddy. Y mira cómo me pasa. Debe que el problema es que él me estaba sobolnando a mí, porque es que... Ay, te estaba poniendo una pistola a ella. Es una hipócrita, que cuando le mojan la mano. Papelero, viejo. Sí, era que Raulín no mojaba la mano, mami. Ay, viene aquí como así, nada. No crees que pasara. Tú fuera a otro, aquí ni pisara. Mami, mire, como que me está por ahí, algo, saca, lo que no estoy... Freddy, camina, vete y aquí no vuelvas, yo no sé por cuánto tiempo, que tú de verdad te descedero como hermano. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo. Dime a ver. A ver. Loco, eso cable recógelo de ahí, que eso tú vas a pisar en la quinta lágrima, loco. Sí, 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 no, ya tenés razón. A dañar eso, recoge eso, ahí tú compras un Taira y lo pegas bien ahí. No, mi Dios mío. Tú metes ahí. Yo estoy pegando la hoja. Oye, yo vine a ti a ver si tú me puedes apretar algo ahí, que tengo que mandarle un dinero a esta muchacha. No, Freddy. La madre del hijo mío. Es que tú sabes que tú me dejas de ver a mí todavía. Sí, pero yo te lo... Es que dime que entras, bajando unos cuartos ahí, tú sabes. Yo te lo pago, loco. ¿Cuál es lo que quieres? Yo quería 3,000 pesos. Ah, 3,000? Ah, no es mucho, 3,000 pesos. Tú sabes que yo no te he quedado más de loco a ti. Lo único que me hablo de que yo, cuando alguien me dejas a mí, yo no le empresto. Porque como tú eres un hombre responsable, yo te lo empresta. Espera, te damos un momentito. Vamos a ver si tengo un chueludo. Pa, yo estoy usando la santa ahora. Cuídate, peña, que tú se quedas mucho loco en la calle. Sí, va a compartir con mi familia, peña. 3,000. Sí. ¿Trapas estas juntas? ¿Qué te ha entendido? No, pues me lo arredito Me lo arredito Como me jueces y bailas Como tú sabes que no me queme Me teme así loco No, pues está bien Depende de como me vayas, si me va bien te lo doy ¿Qué te dices? Oye loco Lo más malo loco Ayuda a mi amigo Muchacho Si tú no sabes que yo me puse a ayudar a este muchacho ¿Qué puse? Que ya tienes tu portada No, no, no No, pero mira a ver Esto fue algo que me pasó Mira a ver algo Yo me puse a ayudar a este muchacho a Raulín ¿Tu sabes quién es Raulín? Esa ficha Esa ficha es quien no la conoce Si tú sabes No, yo me puse a ayudarlo ahí Con una típica que tiene Porque vive con la flaquita Con Angie ¿Con Angie? Espera, espera, espera No, Freddy ¿Es con esa? Si con esa misma Si con esa misma Ahora tiene Ella tiene Pero ella tiene trenza Ahora ¿Quiere que dame a la chamaquita? Si ¿Esa era tuya? No, no, no No, no, no Tú con esa foto ahí Con ella Está bien, está bien ¿Tú sabes? No me corté nada No escuché nada Claro, lo cogiste No, 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 no ¿Qué pasa? Estaba con ella ¿Tú sabes? Espera, déjame decirte Déjame decirte Oye, lo que pasó fue Que él Agarró Y Nada, está con ella ¿Tu sabes que ahí tiene un hijo con Paola? ¿Por qué, loco? Está caliente esa agua Ahora fue a poner a la mamá y lo dejó, loco Y le van a poner una pensión de 12 mil pesos Ahora, si él no tenía cuartelos va a tener menos Tú lo verás ahí con Chávez Nada, pues hablamos, loco Ya tú sabes, gracias Te voy a pagar los cuartos juntos, ¿oíste? ¿Tú me estás bien? Dios mío Cualquiera que esté calladita, eh Te llorona, eh Con Raulín, eh No, no, no Allí no, no Es de los cuartos, mira Pagamos todos juntos Recuerda siempre Que familia es familia Y siempre vas a estar ahí Mientras que las personas a tu lado Algún día se van ahí